diferente como ya les había dicho que vamos a cocinar una leche vamos a hacer leche pero no somos vacas una de las vacas hace leche por aquí tengo una vaca con su vaquita ya la vieron para poder empezar la clase recuerden que tenemos que apagar todos todos nuestros micrófonos si no no vamos a poder escuchar ok por favor recuerden es una regla de clase salí va a leer y esto muy bien muchas gracias por vamos a saber por acá quién más nos falta romy hola romy me ayudas a apagar tu micrófono please eso es perfecto ahora sí escuchen ok tenemos por aquí a la supervisora que nos va a ir viendo nos está checando cómo vamos a hacer la leche porque la leche solamente la hacen las vacas eso dice esta señorita que está por aquí pero qué cree les voy a empezar explicando les había pedido una taza de arroz previamente remojado cierto si no está remojado su arroz ahorita es momento para echarle un poquito de agua y ponerlo a remojar en lo que vamos explicando que bien por aquí yo todavía lo tengo remojándose salí vale ok pues bueno tenemos la leche que siempre compramos en el súper cuando vamos con mamá o con papá del supermercado encontramos unas botellas así cuadradas y de cartón que tiene leche cierto y esa es la leche que es de origen animal que viene de las vaquitas exacto como esa ricardo muy bien tiene de las vacas también las cabras nos dan leche con la que hacemos una cajeta súper rica y todos los animales mamíferos producen leche las ballenas todos los animales mamíferos los changuitos y demás ok pero también tenemos la leche que viene de origen vegetal eso que quiere decir que él podemos hacer leche con las cosas que vienen como las semillas por ejemplo el arroz como la que vamos a hacer hoy podemos hacer leche con avena con nuez con pistachos para que salga verdes imagina súper rica entonces vamos a empezar viendo todos los ingredientes primero los ingredientes que vamos a necesitar como ya hemos dicho necesitamos el arroz cierto que este se va a poner al mojar ya lo tenemos remojado necesitábamos también un litro de agua purificada filtrada o hervida que podamos consumir y que no nos haga daño ok necesitamos también un poquito de vainilla y esto es para que le dé un sabor rico a la leche necesitamos un poquito de sal una pizca de sal y vamos a necesitar también algo muy rico y delicioso que ustedes les encanta que es el chocolate cierto y también si ustedes quieren y tienen por ahí podemos utilizar un poquito de azúcar para que quede un poquito más dulce nuestra leche ok esos fueron nuestros ingredientes ahora vamos a ver qué utensilios son los que necesitamos recuerden que utensilios son todos los instrumentos o aparatos que ocupamos para poder elaborar nuestra receta ok que necesitábamos necesitábamos un colador cierto nuestra licuadora pero la licuadora no puede venir sola tiene que venir con un acompañante que es un adulto nosotros no podemos utilizar la licuadora solos eso muy bien mami de ricardo muchas gracias perfecto necesitábamos también una palita o algo con lo que pudiéramos revolver un trapito yo tengo este trapito que es especial para hacer las leches ya van a ir aprendiendo ok muy bien y por último pues un vaso o una taza donde podamos preparar nuestra leche para tomárnosla ya salí vale ok lo primero que vamos a hacer va a ser si todavía tienen ustedes el arroz como yo con agüita lo vamos a colar vamos a tirar toda esa agüita que no no nos no nos va a servir ahorita vamos colando todos 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 arroz y es que todavía lo tenían con agua chicos salí vale a veces se queda pegado todo en las paredes de nuestro recipiente pero lo podemos ir despegando con la mano ok ok este arroz que ya colamos si se dan cuenta viene diferente a como el que viene en la bolsita que compramos en el súper ok ya está remojado ya se hizo más gordito ya vieron porque ya está hidratado es como cuando nosotros no tomamos agua y nos sentimos secos 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 cuando tomamos agua ya nos sentimos un poquito más más vivos cierto pues eso pasó con nuestro arroz y para qué nos sirvió remojarlo nos sirvió remojarlo para hidratarlo como les había dicho y al hidratarlo hacemos que se haga un poquito más suave ok y también el arroz una de sus propiedades por así decirlo es que tiene almidón esta semilla tiene mucho almidón el almidón hace que se pegue todo como cuando mamá nos hace un arroz y a veces se le llega a pegar un poquito que queda así como como chiclosito ajá bueno eso es lo que hace el almidón y el arroz tiene ese almidón ok bueno ya que lo tenemos colado si no tuvieron la oportunidad de poner a remojar su arroz un poquito antes no se preocupen ok lo podemos utilizar así solamente que le vamos a dar varias pasadas por nuestra licuadora también lo que hacemos al remojarlo es ayudarle a la pobre de la licuadora porque va a tener que trabajar muchísimo ok bueno vamos ahora sí a vaciar todo todo nuestro arroz en la licuadora ok listo que no se les quede ni un solo granito ok ya que tenemos todos nuestro arroz en la licuadora eso por ahí ya veo muchas licuadoras con su arroz perfecto muy bien vamos a poner la mitad de nuestro litro de agua en esta ocasión vamos a partir nuestro procedimiento a la mitad así a la mitad ok por eso vamos a partir nuestra agua en dos entonces vamos a ir echando la mitad de nuestra agua listo yo ya ahí tengo la mitad ok y vamos a tapar la licuadora listo y ahora si viene lo interesante lo más divertido a taparnos un poquito los oídos porque esto se va a poner muy 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 ruidoso ok entonces vamos a colocarlo en la licuadora y vamos a empezar a moler ok listo a ¡Listo! Yo ya molí todo mi arroz. ¿Ya lo vieron? ¿De qué color está? ¿Ya vieron ahí? Se puso blanco. Ya parece leche, ¿verdad? Como cuando hacemos un licuado. Ok, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar nuestro colador. La tela, ¿ok? La vamos a poner haciéndole como una camita encima del colador. Si no tienen la telita, no se preocupen, vamos a hacerlo solo con el colador. Recuerden que si no tenemos algún instrumento o algún ingrediente, siempre podemos solucionarlo. ¿Vale? Y después vamos a poner nuestro recipiente en donde quepa nuestro colador. Ok, y vamos a empezar a vaciarlo. Ahora sí, en este sitio del colador. Y voy a empezar a vaciarlo. Por ahí quiero que vean. Ya está ahí. Primero, recipiente, colador y tela. Y voy a empezar a vaciar toda mi mezcla. Toda, 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 toda mi mezcla. Perfecto. Voy a tomar con mis manos mi tela, ¿ok? Y aquí viene la parte también divertida. Vamos a empezar a exprimir. ¿Ya vieron? Ahí estoy exprimiendo. Hagan de cuenta que le estoy sacando la leche a la vaca. ¿Ya vieron? Exprimí todo, 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 todo. Eso, muy bien. Perfecto. Y ahora ya tengo en mi recipiente leche. Pero recuerden que habíamos dicho que íbamos a partir nuestra receta, nuestro procedimiento en dos. Todo lo que quedó en nuestra tela, que es todo el arroz, se le llama ocara. Esta ocara la vamos a volver a echar en nuestra licuadora. Porque no queremos que se desperdicie nada, nada, nada. ¿Ok? Vamos a volverlo a regresar a nuestra licuadora. Es muy fácil y se despega muy bien. Listo. Yo ya lo tengo de nuevo en mi licuadora. Y voy a volver a poner el resto del agua. Salí, ¿vale? Si tienen por ahí alguna duda o algo, pueden prender su micrófono y decirme. ¿Ok? Pero veo que todos vamos bien, ¿verdad? Ok. Y vamos a volver a la licuadora a moler. En esta ocasión le vamos a dar unos segunditos más para que nos muela todo, 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 todo y quede todo muy, muy, muy finito. ¿Vale? Vamos. 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 ¿Dónde salió esta vaca que nos está supervisando? Yo aquí tengo, miren, a la vaca nos sigue supervisando a ver qué tal nos va a salir la leche. Listo, ya volví a licuar y de nuevo tengo recipiente, colador y tela por encima. Y voy a vaciar, lo que acabo de moler y si les ayuda pueden ir moviendo un poquito el líquido. De la licuadora para que se vaya despegando todo en las paredes. ¿Ok? Listo, a mí ya no me quedó nada dentro. Y lo único que me queda por hacer es exprimir la leche como cuando se la sacamos a la vaca. Exprimimos, exprimimos, eso es, muy fuerte. Cuidado porque luego se termina muy fuerte y salta, porque no sabe. Pero por ahí vamos exprimiendo. ¿Ya vienes? Es bien fácil y bien divertido. Exprimimos lo más, lo más fácil que se pueda para sacarle todo, todo, todo el jugo al arroz. ¿Ok? A la ocara. Recuerdan que habíamos dicho que se llamaba ocara. ¿Ya vieron? Aquí adentro quedó toda mi ocara. Ok, voy a quitar mi colador y voy a ponerlo, ahora sí, en un recipiente grande. Y le vamos a ponerle la pizca de sal a nuestra leche. ¿Sal? ¿Pero por qué sal? Ah, bueno. Porque la sal tiene una magia. La sal ayuda a potenciar el sabor de todos, todos, todos los alimentos. Hace que se sienta más vivo el saborcito de todo el alimento. ¿Ok? Bueno, aquí ya puse mi sal. Les había dicho que si ustedes querían, para que quedara un poquito más dulce, podemos poner una cuchara muy, muy grande, sopera de azúcar. Esto es al gusto de cada quien. ¿Ok? Por último, vamos a poner una cucharadita de extracto de vainilla. Recuerden que habíamos dicho que la vainilla nos iba a ayudar a que se fiera un poquito más rica, ¿verdad? Y le va a dar también un colorcito un poquito amarillito, muy bonito. Y revolvemos muy bien. ¿Ok? Bien, bien, bien revolvemos. Perfecto. Y ahora sí, yo voy a utilizar el mismo recipiente en donde tenía mi agua. Y ahí voy a vaciar mi leche. ¿Ok? Ustedes pueden dejarla en el mismo recipiente donde revolvimos el azúcar, la sal y la vainilla. ¿Ok? Voy a dar una última meneada a la leche. Aquí está ya nuestra leche. Pero, mis, ¿qué vamos a hacer con la ucara que nos quedó? Ah, pues fíjense muy bien. Porque dijimos, recuerden que no íbamos a desperdiciar nada. Si tienen una charola, un plato o cualquier cosa que sea extendido, lo que vamos a hacer es sacar toda nuestra ucara y la vamos a poner en esa charola, plato o lo que tengan que sea extendido, una tablita. Esto lo pueden hacer después, ¿eh? No es necesariamente que lo hagan ahorita. Pero lo voy a hacer porque les quiero enseñar. ¿Ok? No puedo, no puedo. Tenemos muy, muy bien por todo, por toda nuestra superficie que sea plana. Y lo vamos a dejar secar. Uno, dos días probablemente. ¿Y qué creen que vamos a obtener de eso? Vamos a obtener harina. Harina de arroz. ¿Ok? Aquí tengo yo, por ejemplo, en un recipiente de cuando he hecho mis leches, el arroz. La ucara que me salió y que se convirtió, ya vieron, en harina. Para hacerla más finita, como la harina que nos venden en el súper, lo que vamos a hacer es pasarla así en seco a nuestra licuadora. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer con esto? Ah, pues podemos agregarla para hacer un pastel o algún bizcocho muy rico. ¿Sale y vale? ¿Ok? Pues bueno, viene por último la parte rica de la receta. Todavía más rica. ¿Ok? Por ahí sí tienen un vasito o una taza. Vamos a probar nuestra leche. A ver qué tal nos quedó y le decimos a la vaca que tenemos aquí de supervisora. Que nada más nos está viendo a ver cómo nos va a salir la leche. ¿Qué tal nos quedó? Entonces vamos a echar nuestra leche. Y recuerdan que habíamos dicho que íbamos a utilizar chocolate en polvo. Yo le voy a poner un par de cucharadas porque este chocolate es muy suavecito y no sabe muy fuerte. Y vamos a revolver. Ya hicimos nuestra chocolatada. ¿Ya vieron? ¡Qué rico! Le pueden echar también chocolate a toda la leche. Y ya solamente la guardan en el refri. Y la pueden conservar unos días. ¿Quién me habla, corazones? No, no. Habla bien. ¿Qué? A ver. ¿Quién me habla? ¡Sam! ¿Qué pasó, Sam? ¿Cuánta vainilla? ¿Cuánta vainilla? ¿Cuántas de vainilla? Una cucharadita, mi vida. Chiquita. ¿Sale y vale? Gracias. De nada, Sam. Y ya casi se nos acaba el tiempo. Por ahí voy viendo sus leches, ¿eh? Y ustedes la van a probar y me van a decir qué tal quedó, qué tal quedó, chicos. A ver, por ahí ya vi la leche de Raúl. 50 minutos. También, que también está ahí con su leche, echándole la cucharadita de vainilla. David está todavía colando su leche, pero le va a quedar muy bien, eso espero. Estoy segura. Ahora, Regina, ¿qué tal? ¿Rica? Sí. 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 A ver, yo no la he probado, ¿eh? La voy a probar junto a usted. Ya, ya, ya. Yo revuelvo esto. Ahora sí le podemos decir a la vaca que sabemos hacer leche. ¿Y qué nos queda? Deliciosa. ¿Cierto? Ya van a ver qué rico les va a quedar por ahí. Fer, enséñame tu leche, Fer. ¿Ya la acabaste? ¿Sí? No, todavía no. Ok. Pero la vas a probar y me vas a decir luego qué rica sabe. Ay, a Daniel ya lo veo que se está saboreando su leche. ¡Oh, sí! Ya quedó. ¡Wow! Ahí Ricardo tiene el frasco perfecto con la vaca. ¿Y qué tal, Ricardo? ¿Cómo quedó la leche? ¿Rica? ¿Sí, verdad? ¿Sí, Ricardo? Sí. Sí, sí. Sí, chicos. Es que bueno, esta receta, ojalá la puedan seguir así siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saludable? ¿Sí? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues con esta leche van a poder disfrutar una rica chocolatada. ¿Ok? Muy bien, chicos. No, no. Sí, sí, sí. Pues espero les haya gustado la clase de hoy. Que se tomen su lechita. Le pueden poner ahí hielitos para el calor. Y que la disfruten mucho, chicos. Y le decimos a la vaca que nos salió muy bien la leche. ¡Ay, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Disfruten su leche! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Romy! ¡Un gusto verte! ¡Di adiós! ¡Adiós! ¡Preparan su leche, mi vida! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós, su leche! ¡Ah, te la eché! ¡Adiós, su rey! ¡Andale! ¡Adiós, su rey! ¡Velen, su rey! ¡Nos vamos! ¡Pero regresamos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, su rey! ¡Chau, la vea! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Ya lechamos, leche rica! ¡Leche rica! ¡Bye! ¡Salud! ¡Nadie, muchos bigotes de chocolate! ¡Qué bueno! ¡Ya, mi cielo! ¡Me gustó muy bien! ¡Ah! ¡Yum, yumi! ¡Yum, yumi! ¡Está muy rica! ¡Bye! ¡Deliciosa! ¡De nada! ¡Bonito día! ¡Chao! ¡Bye! ¡Bye! ¡Disfruten su siguiente clase con mis majos! ¡Bye! ¡Eso, Damián! ¡Muy bien con la leche! ¡Perfecto! ¡Adiós, corazones! ¡Adiós, corazones! ¡Pórtense bien! ¡Bonito día! 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 Gracias.